Kiko Matamoros ha trabajado esta tarde sin quitarse las gafas de sol por un contratiempo de salud que ha sufrido en uno de sus ojos. Kiko Matamoros ha aparecido hoy en Sálvame con gafas de sol. La apariencia del colaborador ha llamado mucho la atención y las dudas por las razones por las que ha llevado este complemento han surgido desde el primer momento. Así que para que nadie especulara con nada y evitar preocupaciones Kiko ha explicado con total naturalidad el motivo por el que ha tenido que acudir a su puesto de trabajo con estas gafas. El colaborador ha explicado que tiene conjuntivitis y que el hecho de trabajar en un lugar luminoso en el que sus ojos están constantemente expuestos a la iluminación hace que para prevenir males mayores lo mejor sea proteger su... Esta no es la primera vez que Kiko Matamoros lleva gafas de sol durante el directo. En anteriores ocasiones ya las ha lucido por otras razones. La última tuvo lugar hace tan solo unos meses y en aquella ocasión fue por una dolorosa úlcera. El colaborador tiene que tener mucho cuidado a la hora de proteger sus ojos porque en uno de ellos padece glaucoma. Esta vez ha contado que la conjuntivitis le ha afectado al ojo que tiene bien y espera que el mal no vaya más. Y más allá de las gafas de sol, el colaborador ha continuado con el programa de esta tarde con total normalidad. Esto no es lo único relevante en la vida de Kiko Matamoros hoy. A la conjuntivitis hay que sumar su tristeza por no poder estar junto a su hija Ana Matamoros en su cumpleaños. La influencer cumple hoy 21 años en el instante en el que están más distanciados. Además, Marta López Álamo ha puesto rumbo a Ibiza para visitar a su madre y a su hermana mientras Kiko se ha quedado trabajando en Madrid.